Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Un Mundo de Bienestar, un espacio donde les contaremos toda la actualidad informativa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Los niños, las niñas, los adolescentes, los padres, los cuidadores, en fin, toda la familia colombiana está aquí en Un Mundo de Bienestar. En el transcurso del programa, ustedes pueden opinar a través de nuestras redes sociales en Facebook, ICBF Colombia, y en Twitter, arroba ICBF Colombia. Recuerden enviar sus comentarios con el hashtag numeral Un Mundo de Bienestar. Los invito a que compartamos esta media hora de información. Bienvenidos. Hoy en Un Mundo de Bienestar, el ICBF fortalece el sistema de responsabilidad penal en Antioquia, invirtiendo 15 mil millones de pesos. En Mosquera, Cundinamarca, el ICBF y alcaldía se unen exitosamente para atender a más de 2 mil niños, niñas y adolescentes. En Chalán, Sucre, los niños y niñas enseñan a los adultos sobre valores y paz. 70 nuevas madres comunitarias son certificadas e inician labores en Ciudad Bolívar, en Bogotá. Esto es Un Mundo de Bienestar. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es una de las herramientas más eficientes para combatir la desigualdad en el país. En su recorrido por el Departamento de Antioquia, el director general del ICBF, Marco Aurelio Zuluaga, destacó la importancia de fortalecer la acción de los operadores y el papel de los servidores públicos. Tenemos información en este momento desde Medellín. El ICBF invierte en Antioquia mil millones de pesos diarios. Está presente en los 125 municipios y zonas rurales del departamento y atiende a 545 mil beneficiarios. Brinda servicios a 290 mil niños, el 47% del total del departamento. Durante el recorrido por Antioquia, Zuluaga dialogó con madres comunitarias, autoridades locales, defensores de familia, operadores y beneficiarios de los programas. Con la Alcaldía de Medellín, el ICBF definió un trabajo conjunto para contar con equipos interdisciplinarios que atiendan las principales dificultades de niños, adolescentes y familias en sectores vulnerables de la ciudad. Me inquieta como todo el represamiento que hay hoy con los defensores de familia, con los comisarios, con toda la parte de adopción y obviamente toda la parte de violencia, pues todo lo que significa las barreras invisibles, que los niños no puedan ir a estudiar en muchas ocasiones. Pero creo que en eso estamos trabajando. Creo que Medellín ha hecho un esfuerzo muy grande y con el ICBF vamos a estar comunicados, articulados para que estas barreras realmente se vencen. En el Centro de Atención al Joven, Carlos Lleras Restrepo, en La Pola, en Medellín, el Instituto anunció recursos por cerca de 15 mil millones de pesos para fortalecer el funcionamiento del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. En este centro son atendidos hoy 120 jóvenes en conflicto con la ley. Buscan reconstruir su proyecto de vida. El ICBF confía en que el sistema funcione con apoyo de todos los sectores comprometidos en el proceso. Este encuentro con las diferentes autoridades y agentes que intervienen en el sistema fue muy importante porque en La Pola nos dimos cuenta que dos de las fallas centrales del sistema es el no tener un ente rector que logre una coordinación de todos y cada uno de los actores que tenemos que participar y tenemos responsabilidad frente al sistema y no quedar claro cuáles son las fuentes de financiación para atender adecuadamente a estos muchachos. Para los terciarios capuchinos, operadores del Centro de Atención, es necesario fortalecer modelos pedagógicos a fin de que haya justicia restaurativa hacia los jóvenes. Bueno, pues aquí el Instituto ha estado muy comprometido con el centro en cada una de las situaciones que se han venido viviendo, apoyando en todos los niveles que ello ha requerido. Siempre hemos contado un apoyo directo por el doctor César Guizado, donde convoca a reuniones a los diferentes líderes de los entes del sistema. Creo que eso ha ayudado mucho a que el sistema vaya madurando poco a poco. Hay que replantear es la cantidad de adolescentes que se atienden, la infraestructura y la seguridad. Garantizado de eso pienso que cualquiera empieza el modelo pedagógico a dar sus resultados. Mensualmente ingresan al sistema de responsabilidad penal en Medellín 300 adolescentes, afectados por diversos factores de tipo social y delincuencial. El ICBF está a la espera de decisiones que asuman otros organismos del Estado y los gobernadores y alcaldes para que los jóvenes en conflicto con la ley penal cuenten realmente con un proceso efectivo de reeducación y oportunidades. El ICBF definió un acuerdo con los alcaldes de 10 municipios del área metropolitana de Medellín para desarrollar un programa de entornos protectores que cobija a adolescentes, jóvenes y sus familias. El programa compromete a autoridades de Medellín, Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Sabaneta, Envigado, Itagüí, Caldas y La Estrella. Para el desarrollo de los entornos protectores de los jóvenes, que se fortalecerán con apoyo de la Policía Nacional, el ICBF hará un aporte inicial de 2 mil millones de pesos. También se habló en Antioquia de la estrategia de cero a siempre. La estrategia de protección integral a la primera infancia, conocida como de cero a siempre, garantiza el bienestar de casi un millón de niños en Colombia. En Antioquia, el ICBF atiende en todos sus programas de primera infancia a más de 200 mil niños. El soporte de las madres comunitarias es determinante para el éxito de la estrategia, según lo reconoce el director general del ICBF, Marco Aurelio Zuluaga. En el departamento de Antioquia, a través del instituto, se está trabajando a partir de alianzas estratégicas para llegar con de cero a siempre a las zonas rurales, a los puntos más remotos del departamento. La estrategia de cero a siempre llega a todos los rincones del departamento de Antioquia y del país. Es una metodología, una forma de trabajo que permite la atención integral de los niños y las niñas en todas las veredas. Hay una modalidad que se llama entorno institucional, donde se trabaja dentro de los municipios, en los centros de desarrollo infantil. Y hay una modalidad de entorno familiar que permite que viajemos a las veredas, a cada una de las veredas de nuestro departamento de Antioquia, acompañando a las madres en ese proceso de desarrollo infantil. En Antioquia se lanzó una nueva alerta sobre el embarazo adolescente que llega a niveles preocupantes. Conocedores del problema dicen que el 80% de los niños atendidos en la estrategia de cero a siempre son hijos de madres adolescentes. El tema del embarazo adolescente es un tema que hablamos que está de moda, pero está de moda porque es una realidad nacional. Es una realidad nacional que cada vez las niñas más jóvenes están teniendo sus hijos. Eso simplemente se combate con un tema preventivo. Yo creo que hay que trabajar muchísimo con los niños y las niñas desde la primera infancia para prevenir, para que esos niños tengan una formación en la solidaridad, en el respeto, en el cuidado de su cuerpo para evitar esos embarazos adolescentes. Ese es un proceso educativo totalmente. Es un proceso que si no lo cortamos se va a seguir repitiendo. Es un proceso en el cual hay que educar a la familia y hay que darles posibilidades a los niños. El problema del embarazo adolescente es tan complejo que en algunas zonas rurales y urbanas del país, particularmente en Antioquia, ya hay abuelas de 30 años de edad. La unión hace la fuerza y este refrán sí que cobra vigencia en el municipio de Mosquera, en Cundinamarca. El sentido social que la administración municipal le ha dado a su gobierno permite que hoy, en unión con el ICBF, se atienda a más de 2.000 niños, niñas y adolescentes con sus diferentes programas. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha encontrado en el alcalde del municipio Cundinamarca de Mosquera, Nicolás García Bustos, a un socio estratégico para la atención integral de niños, niñas y adolescentes. Podemos decir que somos seguramente en nuestro departamento uno de los municipios que mejor relación tiene con el instituto y que mejor ha sabido aprovechar todos los programas que nos ofrece bienestar familiar. El trabajo con el municipio de Mosquera ha sido muy articulado, a pesar de que el centro zonal no se encuentra en este municipio, las relaciones interinstitucionales han sido muy productivas, puesto que el alcalde municipal se ha preocupado muchísimo por el tema social. Gracias al apoyo de la alcaldía, hoy en este municipio son atendidos integralmente cerca de 1.800 niñas y niños, de los 0 a los 5 años, en dos centros de desarrollo infantil que cuenta con 33 agentes educativas y 8 docentes. Nosotros contamos aquí en el municipio con hogares infantiles, CDI, hogares agrupados y hogares tradicionales, para los cuales el alcalde está cofinanciando en cuanto a pago de servicios, pago de arriendos, está haciendo una dotación importante para las madres comunitarias y para los niños, les está entregando uniformes, están muy pendientes como de todas las falencias que existan en infraestructura para poder apoyar y fortalecer todos los procesos. La sana alimentación de los niños, niñas y adolescentes también es otra de las prioridades en el municipio de Mosquera. Desayunos infantiles con amor y recuperación nutricional ambulatoria son dos programas del ICBF que se desarrollan para atender a cerca de 500 niños y niñas. Avanzamos nosotros en la construcción de centros de desarrollo infantil, la idea es tener tres nuevos centros construidos este año para que los operemos de manera conjunta con el bienestar familiar, uno de ellos novedoso en el departamento y en el país y será el primer centro de Salacuna que se atienda conjuntamente entre un municipio y bienestar familiar. Para el año 2014, el ICBF invertirá en el municipio de Mosquera un poco más de 3 mil millones de pesos y recibirá la cofinanciación por parte de la alcaldía de este municipio cundinamarqués. Hacemos una breve pausa pero ya regresamos con más información del ICBF aquí en Un Mundo de Bienestar. En Chalán Sucre los niños y las niñas se tomaron los espacios públicos para darle una lección a los adultos sobre valores y paz. Con el apoyo y coordinación del ICBF se valieron de danzas y actividades lúdicas y armaron una fiesta. Más de 300 niños y niñas se convirtieron en ejemplo de paz y convivencia para este municipio y por supuesto para el país, informa Erick Pérez. Más de 300 niños y niñas de los programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dirigidos a la primera infancia en Chalán Sucre participaron de diversas actividades en la plaza principal de este municipio con el fin de sensibilizar a sus habitantes en la construcción de Entornos de Paz. Somos personas que vienen de un pasado de sufrimiento, de dolor y de tristeza por toda la situación que nos tocó vivir. Por eso hoy estamos aquí con nuestros niños, todos los usuarios y beneficiarios de los programas regidos por el ICBF y liderados a través de la Fundación Renacer Social a la cual le agradecemos mucho. El objetivo de esta modalidad es trabajar con niños y niñas y las familias a través de la reconstrucción social del municipio para que sea un municipio forjador de paz. La jornada inició con los niños y niñas del ICBF por las principales calles de Chalán, complementados con muestras folclóricas, poesías alusivas a la paz, acrósticos y el desfile de los valores. Con esta estrategia lo que se busca principalmente es respetarle y darle valor a los derechos de cada uno de los niños y las niñas de nuestra población. Nosotros como Centro Zonal apoyamos este tipo de procesos porque de esta forma estamos contribuyendo a que los futuros ciudadanos sean hombres forjadores de paz. Las autoridades locales en cabeza del alcalde municipal Jorge David Vénez Banegas también hicieron parte de estas actividades alusivas a la paz promovidas por los niños y niñas del ICBF. Estamos tratando de que los nenes aprendan sus valores tanto acá en el CDI como en sus casas y esa es la proyección que tenemos y por eso nuestro apoyo incondicional para nuestra infancia y adolescencia. Asimismo quienes dirigen la seguridad de los ciudadanos en este municipio se vincularon a este propósito de paz. Estos programas conllevan a que el fortalecimiento tanto como la personal militar y la comunidad se integren igualmente los niños, velando por el derecho de los niños que es el futuro de nuestro país y del mundo. Los padres de familia también se mostraron motivados y felices debido a que los valores inculcados a sus hijos también son transmitidos en su núcleo familiar. Yo he aprendido mucho con mi hija mediante el aprendizaje que ha tenido aquí en el CDI. Ella nos refleja a nosotros en el hogar valores básicos como la paz, la tolerancia, el amor. Las madres comunitarias y las agentes educativas van a continuar trabajando en sembrar esos valores a los niños y las niñas del ICBF para que sean forjadores de paz aquí en este maravilloso municipio. Soñar es un derecho y hacer realidad los sueños se convierte en deber. Marta es una niña que creció bajo la protección del ICBF y esta entidad se convirtió en su familia. Bajo la tutoría de los profesionales del bienestar familiar, Marta creció y construyó su proyecto de vida que hoy la tiene a punto de convertirse en una profesional de la danza y el baile folclórico. Después de 16 años con medida de restablecimiento de derechos en el ICBF, Marta está a punto de culminar su carrera como técnica en danzas y bailes folclóricos en el Instituto Popular de Cultura. Cuando baila, la música la lleva a un mundo ideal. Cuando baila, olvida su pasado, enfocándose en su presente y su futuro. Cuando yo bailo me olvido de muchos problemas que tengo, me siento libre, feliz. Con el baile dejo todas mis cosas, mis problemas atrás y me desenvuelvo muy bien. Gracias a la modalidad Preparación para la Vida Laboral, en la que el ICBF incluye a todos los niños, niñas y adolescentes que avanzan en el camino hacia la independencia y el egreso, Marta logró cumplir el sueño de ser bailarina y tener clara su vocación hacia el arte. Pues yo digo que mi papá es del Estado porque toda mi vida me criaba en bienestar. Gracias a bienestar hice mi primaria, mi bachillerato y ahora estoy estudiando un técnico en algo que a mí me gusta. Gracias a bienestar nunca me ha faltado nada y siempre en otros colegios las personas que tienen familia tienen más necesidades que uno que no la tiene y está en bienestar, porque uno en bienestar tiene absolutamente todo. En cada movimiento deja sus angustias, con cada paso olvida su soledad. Además le abrió la puerta a una faceta que no había explorado y que hoy la llena de satisfacciones. Sus cualidades en escena son innegables, por eso ya hace parte de presentaciones dirigidas al público caleño. Yo más adelante quiero tener mi propia escuela para enseñar danzas folclóricas y danzas urbanas al mismo tiempo. Cuando Marta termine sus estudios, deberá generar ingresos e independizarse. Sin embargo, siempre podrá contar con las personas que alguna vez apoyaron su proceso. El ICBF y las profesionales de la institución donde creció son su familia y su referente más cercano. El ICBF apoya e incentiva el proyecto de vida de adolescentes y jóvenes, aún más si es el de los niños que están bajo su protección. En Santa Marta, por ejemplo, la dirección regional realiza varias actividades con este fin, a las que se unen diferentes personajes como Eder Díaz, hijo del fallecido cacique de la Junta de Homedes Díaz, quien con canto y folclor entrega un mensaje a la juventud. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Magdalena realizó una interesante convocatoria y reunió a varios ídolos populares con sus niños y niñas de los programas de protección como parte de la iniciativa Construyendo Mi Proyecto de Vida. Cuando me llamaron a invitarme a este evento del Bienestar Familiar, pues no lo dudé ni un segundo. Yo sabía ya que venía a apoyar a un grupo de niños que no tienen las herramientas necesarias para salir adelante en su vida y tienen que ser apoyados por el bienestar familiar. Entonces me fue muy bien en esta experiencia y no hay nada más lindo que brindarle felicidad a otra persona y creo que me siento satisfecho por eso hoy. Cuando nos llegó la invitación aceptamos porque para nosotros es bonito venir y mostrarles a esos niños que hay maneras de salir, que los sueños nunca acabarán jamás y la verdad es que fue muy bonito ser referente para ellos. Nació del alma venir aquí, compartí con los niños qué alegría tan inmensa. Quería saber cómo se vivía el bienestar familiar porque una cosa, con mucho respeto lo digo, una cosa es lo que uno ve por televisión pero otra cosa es la realidad que uno se encuentra aquí. Aquí el corazón si usted lo trae en dos, aquí se le divide como en mil porque son santos sentimientos encontrados que uno no sabe en qué momento puede decir yo te ayudo, yo te impulso o quisiera uno de pronto tener el poder mágico que todo el mundo desea para ayudar a todo el mundo. Fue una jornada lúdica que se caracterizó por el compañerismo, el compadrasgo, la música y las enseñanzas de los que hoy son hombres pero también fueron niños en ocasiones con muchos problemas y desafíos por sortear. Y los jóvenes del bienestar deben de estar motivados hacia ese futuro que les espera. La vida es dura por momentos pero también tiene cosas muy bellas que se les saca provecho, que es un diario vivir y hay que seguir adelante por ese camino. Todo el mundo me dijo yo quiero ser médico, yo quiero ser pianista profesional, yo quiero ser ingeniero. Entonces la ayuda que le dan al bienestar familiar de impulsarlos a seguir soñando y yo le dije bueno si usted quiere hacer eso, empeñese, dele la importancia a su sueño, sea responsable y sea disciplinado que lo va a alcanzar. Al final los juglares no solo les regalaron sus acordes, sino sus mensajes de apoyo y ánimo para que sigan adelante y logren todas las metas que se han propuesto en la vida. Bendiciones para el bienestar y bendiciones para cada uno de esos niños que sueña y que el bienestar los está ayudando hoy en día. Y los quiero con placer y a la vez felicitar. Dios bendiga el bienestar quien cuida por la niñez. Vamos a unos mensajes de interés y ya regresamos aquí a Un Mundo de Bienestar. Un Mundo de Bienestar 5.000 niños y niñas menores de 5 años de hogares comunitarios y hogares infantiles del bienestar familiar siguen cultivando el amor por la lectura y las artes. Gracias a un convenio del ICBF con la Fundación Rafael Pombo, tuvieron la oportunidad de visitar la Feria del Libro. Nosotros desde el Instituto tenemos la estrategia fiesta de la lectura, que justamente lo que busca es eso, incentivar el gusto por la lectura desde la primera infancia y por eso el propósito es trabajar con los niños prácticamente desde la gestación, porque desde la gestación ya están en posibilidades de hacer lecturas interpretativas de lo que ocurre en su entorno y luego ya en las unidades de servicio del Instituto, tener esta oferta desde fiesta, la oferta de los libros, la oferta del arte, la oferta de las salidas y de la interacción con las diferentes manifestaciones del arte va generando en ellos el gusto por la lectura, el gusto por el arte, el gusto por todas esas manifestaciones artísticas que en últimas son las que enriquecen la vida, las que enriquecen el alma y las que propician mejores condiciones de vida para todos. Con talleres diseñados especialmente por la Fundación Rafael Pombo y el programa Feria de la Lectura del ICBF, estos niños y niñas conocieron de una manera muy particular cuentos infantiles que hoy podrán compartir con sus padres. En la propuesta pedagógica de la Fundación no hablamos tanto de hábitos, sino de prácticas y prácticas alrededor del amor, en la medida en que transformamos desde lo emocional, porque generamos un gusto en las niñas y las niñas por la lectura y por la literatura, desde ahí estamos cautivando a unos lectores en potencia. Hoy el programa Feria de la Lectura del ICBF se desarrolla en todo el país y beneficia a un poco más de un millón trescientos mil niños y niñas de los cero a los cinco años. En el Día de las Madres celebramos que 80 mujeres habitantes de la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá, a partir de hoy se convierten en madres comunitarias. Felices con su certificado, salen a llevar a sus comunidades todo el amor y la entrega en el cuidado y formación de la primera infancia. A partir de hoy, la localidad capitalina de Ciudad Bolívar cuenta con 80 nuevas madres comunitarias. Para estas mujeres es cumplir un sueño. Yo decidí tomar de ser madre comunitaria para poder ayudar a los niños, estar con ellos, compartir con ellos y que los papás estuvieran muy tranquilos y muy confiados de que iban a estar en mi hogar. Llegar a ser madre comunitaria implicó para estas mujeres todo un proceso. Mandé mi hoja de vida con mis estudios, de ahí la mandaron a Bienestar Familiar, Bienestar Familiar me hizo una entrevista, visitaron mi hogar y ellos dieron el aval de que sí o no podía realizar el hogar comunitario en mi casa. En sus hogares, las nuevas madres comunitarias recibirán diariamente un promedio de 14 niños y niñas menores de cinco años que los padres dejarán para su cuidado. Debe ser un lugar especialmente para los niños. Los niños tienen que estar, no tienen que estar otra parte, o sea, de más gente, sino solamente los niños que están inscritos al programa, la madre comunitaria y la madre auxiliar. Tenemos que tener una cocina, un baño especial solamente para los niños, un lugar que en la sala de juegos, la sala de trabajo de ellos, materiales solamente para los niños y no tiene que ver personas extrañas, ni animales, ni mascotas, nada. Todo tiene que ser bien seguro para ellos, para que ellos no corran ningún riesgo en el hogar. Durante dos semanas, estas nuevas madres comunitarias se prepararon para ofrecer a sus pequeños alumnos una atención integral. Aprendí demasiado, pues porque uno ya tiene la idea de qué es lo que uno tiene que hacer, pero gracias a ellos, a los supervisores de bienestar familiar, nos enseñaron todo lo de la ley de primera infancia, nutrición de los niños, el manejo de la bienestarina con los niños, los lineamientos que uno tiene que tener en el hogar, y los cuidados que tenemos que tener para que no nos cierren nuestro hogar. Son conscientes de la responsabilidad que implica para ellas ser madres comunitarias, un reto que asumen y que están seguras sabrán cumplir. Estoy muy agradecida con los papás, la confianza que nos han brindado a todas nosotras, y yo lo único que les quiero decir es que nosotras, desde el momento que los niños ingresan a un hogar comunitario, nosotras los empezamos a querer y los seguiremos queriendo como nuestros hijos. Nuestra familia se crece porque no son solamente nuestros hijos por parte de nuestra familia, son los niños que ingresan al hogar comunitario, son mis hijos, yo a ellos les digo, son mis hijos, son mis bebés, los conscientes son todos, yo los quiero igual. El diploma que las acredita como madres comunitarias es el mejor regalo que pueden recibir hoy, en el Día de la Madre. Hoy nos graduamos como madres comunitarias y empezamos una nueva labor. ¡Feliz día, madres comunitarias! Llegamos al final de nuestro programa, pero dentro de ocho días nos vemos con más información aquí en Un Mundo de Bienestar. ¡Hasta pronto! ICBF, el instituto de todos y para todos.